Dios mío, Dios mío 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 Y se pueden contar todos mis huesos, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que no tenen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén.